Hola mi gente, hola mi gente Ponte a ver esto, traga la pata de potrero Yo tengo un caso abierto de pedofilia en Cuba Yo soy un mentiroso manipulador Yo estoy separando a los cubanos Soy antifamilia Soy anti-inmigrante Soy el hijo perdido de Trump La garrapata de potrero Mr. Trump, Papa Trump, I love you, I love you Good job, good job, así funciona No remisa, no recarga, no viajes a Cuba Vamos a hacerlo Marihuana, marihuana, marihuana Lo mío es medicinal, pero yo... Hola mi gente, hola mi gente Hoy es viernes, el día de atender la prenda Hoy vamos a riar la enganga Porque hay muchos temas que hay que calentar mi gente Y vamos a hablar de varias cosas en este programa Anoche les pedimos disculpas Nos vimos imposibilitados de transmitir Producto a algunos problemas técnicos que tuvimos Hoy les vamos a pagar ese programa con creces Como guerrero, si, si, espere al final Para que usted vea la tremenda fake news Que vamos a levantar al final Para que usted vea como lo manipulan con todo ¿Y de qué es el guerrero? ¿De la ayuda humanitaria? No, no Si la ayuda humanitaria ya está más que desmentida No, no, ya todo el mundo sabe que no hay ninguna ayuda en Cuba Se lo puedo asegurar 100% No hay nada de esa gente en Cuba Todo es una mentira, todo es un invento El mismo invento que el guerrero los alertó hace más de un mes Que ellos tenían en mente Se los dije, yo sabía que venían por ahí Y aún no va conociendo a estos tristes personajes Pero espere al final para que usted vea Como no se le puede creer absolutamente nada A todos estos medios y youtubers Que viven de la mentira Para cobrar dinero y hacerle daño al pueblo cubano Y mi gente, hablando de tratar de hacerle daño al pueblo cubano Bueno, horrible, horrible la acción ayer De cerrar la cuenta en Google Y por supuesto los canales en YouTube De la Mesa Redonda De Cubavisión Internacional Del Granma ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Por qué hay que actuar con esa desesperación? ¿Cuál es el dolor? Señor, si usted me dice Ahí se va a hablar, por ejemplo De lo que se habla en los programas de Otahola De Liuz Antiesteban De todos estos que denunciamos aquí todos los días Que son incitaciones al terrorismo Es el ciberacoso Es la intigración al odio Que hoy vamos a estar hablando de eso aquí en el programa también Pero una mesa redonda Para mostrar una vacuna Que un grupo de científicos sacrificados Han creado para combatir Nada más y nada menos Bueno, el flagelo más grande Que ha enfrentado la humanidad En los últimos años Que es la pandemia de COVID-19 No, al contrario Es para que en todos esos lugares Se replicara Se multiplicara ese contenido Porque si hubiese un poco de raciocinio ¿Qué tú dirías? Caramba, qué bueno Otro candidato a vacunar más Que pueda ayudar a este mundo Caramba, qué bueno A solo 90 millas Caramba, qué bueno Un país que en un momento dado No las da hasta gratis Caramba, qué bueno Que mis hermanos cubanos Se puedan salvar Y que puedan ayudar a salvar el mundo Pero mi gente Esas mentes No dan para más En esas mentes Lo único que hay Es maldad Lo único que hay Es odio Lo único que hay Es violencia Y ahí tienen el reflejo Entonces caen En esas acciones Las vacunas están bajas En bien esas orientaciones Porque está muy difícil Y que le puedan entrar a esa vacuna Para la cual por cierto Me he ofrecido Y que este tratamiento En Estados Unidos Cuesta cientos de miles y pocos seguros médicos lo cubren. Y recuerden una cosa, soberana, soberana, quiere decir nuestra, autóctona, sin injerencia de nadie, sin chantajes, sin amenazas, simplemente soberana y cubana. Nuestra vacuna auténtica, nuestra vacuna cubana contra el COVID-19. Que ya ha sido autorizado el comienzo de sus pruebas clínicas. Sí, mi gente, sí. Y con grandes expectativas, por cierto, bueno, ustedes han visto, la mesa redonda ha sido dedicada a este tema y realmente nos embarga una gran alegría, una vacuna que además va a ser con la que la población va a ser inmunizada de forma totalmente gratuita y que reúne estándares de calidad similares a la de las vacunas, las poquitas, las tres o cuatro, que usted sabe que hasta ahora han sido aprobadas en el mundo. Está la rusa, que es la primera, está la inglesa, hay dos norteamericanas, por ahí andan las cosas, no hay más. Único país de América Latina, Cuba, con tener una vacuna propia. Cuba, por encima de muchísimos países desarrollados, con una vacuna propia. Y todavía se preguntan las garrapatas, después del férreo bloqueo que nos tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos, que sigue persiguiéndolo todo. Todavía se preguntan a dónde van a parar los kilitos que nuestro Estado y gobierno recaudan a través de las pocas entradas de dinero que el bloqueo le ha dejado a nuestro país. Ahí lo tienen. Imaginemos todo el costo que tiene, las investigaciones, los estudios, que lleva una vacuna como esta. El nivel de sacrificio por parte de nuestros científicos, llegue a todos nuestros científicos desde nuestro programa, de parte de los casi 12.000 seguidores del Guerrero Cubano, llegue un gran abrazo a nuestros científicos y una profunda felicitación por este destacadísimo trabajo que una vez más pone a Cuba en la vanguardia de la ciencia y de la medicina mundial. Y estamos contentos, y hay muchos contentos, ¿saben por qué hay muchos contentos? Porque los pobres del planeta están dando saltos de alegría, porque saben que van a tener una vacuna con la cual no se va a lucrar, una vacuna que van a recibir de manera totalmente gratuita y una vacuna que, repito, cuenta con todos los estándares de calidad. Déjenme decirles que esta vacuna ha sido hecha sobre las plataformas del Instituto Finlay, que tiene otras vacunas de mucha calidad, que usted sabe que en el mundo son bastante utilizadas, como son bastante utilizados ya los medicamentos que ha creado Cuba para enfrentar el COVID-19. Y mi gente, por cierto, una reflexión que desde hace días quiero hacer con ustedes. ¿Por qué las garrapatas no hablan de que apenas a 90 millas de los Estados Unidos hay un país donde los enfermos críticos y graves, la inmensa mayoría, se salvan, gracias a los tratamientos que están aplicando nuestros hospitales? ¿Cómo es posible que a solo 90 millas hay un país que es muy rico, en el cual ya han muerto cientos de miles de personas, y ese país no tiene la decencia de, para tratar de salvar la vida de sus conciudadanos, coger experiencias de este otro país que está teniendo resultados? Hay que ser muy inconsciente, hay que ser un fanático político para tener esos resultados tan cerca, y usted no ir a tomar experiencias de allí. O sea, lo que quiero decir es que las garrapatas no son capaces de decir que el actual gobierno de Estados Unidos es incapaz de salvar las vidas del norteamericano solo porque esos medicamentos y esos tratamientos se aplican en Cuba. Me parece algo muy bajo y me parece casi un asesinato contra el pueblo norteamericano. Y es una de las primeras denuncias que hago hoy, que por cierto, traigo más de una. No se pierda al final la tremenda fake news que le voy a levantar a un montón de plataformas garrapatoidales. Sí, 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 mi gente, la traigo dura hoy al final, bien dura. Ahora, mi gente, ustedes vieron que ayer pusimos en nuestro programa algo muy importante, ¿eh? Que ha estado ocurriendo, lo pusimos en voz del propio terrorista. Hoy lo vamos a repetir en mi Facebook. También se publicó un artículo sobre este tema, pero vamos a recordarlo. Se trata del ataque y las amenazas desplegadas por el youtuber Alexander Otaola Casals desde su canal. Alerto a las plataformas de YouTube, de Facebook. Alerto a los compañeros del FBI que esto es algo extremadamente grave. Son amenazas, son incitaciones a atacar contra nada más y nada menos que las iglesias cristianas de Cuba. Pónselo, Albert Estudio. Vamos a recordar esta aberración. Por eso yo les pido a todos, por favor, que ataquemos directamente a el Consejo de Iglesias Cristianas, que ataquemos directamente a Dopico y al otro reverendo que salió a rechazar la ayuda, que hablemos directamente de las personas que han hablado con nombre y apellido y que descarguemos contra ellos toda esta frustración. Y que descarguemos contra ellos toda esta frustración. ¿Lo vieron, mi gente? Bueno, ustedes vieron que ahí Otaola Casals pide que se ataque directamente al Consejo de Iglesias Cristianas de Cuba, que se ataque directamente al Pastor Dopico y también al otro reverendo, y que descarguen contra ellos toda su frustración. Bueno, ¿qué culpa tiene nuestra iglesia? ¿Qué culpa tienen nuestros pastores de que ellos hayan fabricado una mentira tan grande que los ha aplastado ahora y que no tienen otra cosa que decir? Siguen apareciendo datos reveladores, mi gente, que demuestran la tremenda mentira de esa carga. Esa carga está en Miami. Esa carga no salió para Cuba. Todo lo que están diciendo esta gente es mentira. Han fabricado algo que les queda demasiado grande. Pero estamos hablando de un llamado bien claro al odio y al ciberacoso. A mí me parece que la plataforma, el FBI, tienen que tomar cartas en este asunto y les ratifico a los hermanos de la iglesia. Ahora, jamás vamos a permitir en Cuba una sola agresión contra algún hermano cristiano o de cualquier otra denominación. Hoy es contra los cristianos, pero esta gente llena de odio. Mañana van contra cualquiera. Como dice el mensaje de Facebook, hay una legión de guerreros. Créanme que tengo una legión de guerreros comprometidos. Recuerden que en Cuba prácticamente todos somos guerreros. Y tengo, créanme, una legión de guerreros para defender a nuestras iglesias de todas estas blasfemias, de todas estas falacias, de todas estas mentiras. En las redes sociales y en el espacio físico cuando sea necesario. La iglesia cristiana no hizo otra cosa que lo que haría cualquier cubano digno, independientemente de la religión que profese. No se prestaron al show, a la provocación, a la manipulación política con una ayuda que ni existe en Cuba. Que ni ellos mismos han podido probar y están usando esa ayuda como rehén para atacar a Cuba y tratar de hacer carrera política a costa de eso empezando por la RM para allá y seguido por todas las garrapadas que andan detrás tratando de chupar un poquito de sangre. Y a mí me parece lo más humano porque si Jesús dijo que lo primero era amar al prójimo es lógico que la iglesia que pone y que respeta la palabra de Jesús no se preste para apoyar a aquellos que constantemente están apoyando un gobierno extranjero a una potencia extranjera para arreciar cada día más las medidas de asfixia económica contra el pueblo cubano para privarlo de medicina de alimento, de combustible de financiamiento para su desarrollo que hacen manifestaciones de alegría cada vez que se adopte una nueva medida genocida contra Cuba. Entonces, mi gente esto delata la doble moral de los que están atacando a Cuba esto engrandece el gesto del Consejo de Iglesias Cristianas de Cuba y de todo el que se ha sumado a rechazar este terrible chantaje de estos delincuentes. Y se lo repito hermanos de las iglesias de Cuba de todas las iglesias de Cuba está el guerrero y sus miles de seguidores a disposición de ustedes cuando y donde haga falta y nosotros somos fuertes en las redes sociales pero somos más fuertes en las calles creanme ningún delincuente de estos radicados del lado de allá haciendo dinero y política a costa del dolor del pueblo cubano cuando jamás estando en Cuba se atrevieron ni siquiera a salir a la puerta de su casa va a venir ahora a formar estos shows y a ofender a nuestros hermanos de las iglesias no lo vamos a permitir ahora mi gente ya que estamos en el tema de la garrapata de potrero creo que podemos seguir pisoteando un poquito a la garrapata de potrero no sé si vieron es que es increíble este ser tan deleznable la forma tan rápida en que le vira los cañones a cualquiera oye yo recuerdo que hace apenas quizás menos de dos meses de preestudio estaba el médico de la salsa en su programa fíjense el médico de la salsa miren esta gente el nivel de intolerancia que tienen el médico de la salsa ni siquiera habló nada de política lo único que pidió fue una tregua en medio de la pandemia del bloqueo contra Cuba y ahí ha saltado la garrapata de potrero que no es se lo repito que no es amiga de nadie que no quiere a nadie que cuando yo haga las revelaciones que voy a hacer aquí ustedes se van a percatar de por qué es así ahí le fue para arriba con todo empezó atacándolo diciéndole que estaba en un estado gaseoso y que no lo ponían en ningún lugar que no lo veían y ponle también el por qué él se vira contra el médico de la salsa porque está en contra de que se le apriete la llave al pueblo cubano para un tromper estudio ¿en dónde está? ¿en qué estado está? bueno parecer que gaseoso porque lo que hemos visto últimamente de Manolín el médico de la salsa oye es una publicación donde está en contra de que se le apriete la llave a la dictadura lo vieron mi gente detestable él dice que el médico de la salsa está en contra de que se le apriete la llave al pueblo cubano porque él habla de dictadura en Cuba no hay dictadura en Cuba el mandato lo dicta el pueblo sí ese más del 86% que votó por la nueva constitución que votó por mantener el socialismo en Cuba sí ese 86% y más de cubanos sí 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 eso son la dictadura más del 86% de los cubanos y miren si es sucia que dice que los médicos siempre van a apostar porque se le salve la vida a los demás acuérdense que es médico los médicos siempre van a tratar de salvarle la vida a los demás mi gente ¿qué quiere decir con esto la garrapata de potrero? ¿está claro? está reconociendo públicamente que quiere la muerte para los cubanos está clarito como el agua fíjense como lo dice que como él es médico siempre va a apostar porque se le salve la vida a los demás ¿quiénes son los demás? porque de quién está hablando el otro está hablando de los cubanos y siempre lo digo mi gente el pueblo cubano no existe para Alexander Otaola Alexander Otaola no siente el más mínimo sentimiento ni de amor pero mucho menos de solidaridad hacia el pueblo cubano es inaudito cada vez que se para ahí y le dice a los cubanos hermano hermano de qué hermano de qué uno de los tipos en este mundo que más desgracias pide para el pueblo cubano cada día pero ponme a preestudio cuando habla de las razones de los problemas del pueblo de Cuba y habla de que se llenan las tiendas en MLC en 48 horas que aquí hay inventario que no lo dedica a salvar al pueblo ponme eso las razones por las que el pueblo de Cuba está hambriento no es el embargo no son las sanciones de Estados Unidos si lograron llenar 72 tiendas en 48 horas esa gente tiene inventario esa gente lo que no dedica ese inventario a salvar al pueblo lo vieron mi gente eso es mentira otra hola garrapata ya estos mensajes no caminan están gastados está más que demostrado y lo dije al inicio de este programa en que se invierte nuestro humilde dinero en el pueblo ya les he dicho aquí hoy no voy a hablar de salud y educación voy a hablar solo de salud de donde salen los 32 millones diarios que se necesitan en tiempos normales para mantener funcionando el sistema de salud en Cuba de forma totalmente gratuita para nuestro pueblo eso es en tiempos normales ahora en tiempos de COVID cuando también se pagan todos los gastos de los centros de aislamiento y de otros lugares que ha sido necesario abrir de los medios de transporte que hay que enviar para recoger enfermos para recoger a los médicos para recoger al personal de la salud en sentido general hoy los gastos para que funcione nuestro sistema de salud se multiplican mucho más ¿por qué no hablan de esto para que sean creíbles? mientras ustedes no hablen de esto jamás van a ser creíbles porque cualquiera en este mundo que tenga dos dedos de frente por eso jamás me dedico a responderle a economísticas de pacotillas ningún economista que deje de comenzar por aquí para hacer un análisis va a ser creíble jamás y fíjense estoy hablando solo de la salud ustedes lo saben hoy este país está gastando alrededor de 40 millones de pesos diarios no menos en mantener la salud de nuestro pueblo y aún así ahí lo tienen ahí están las pruebas que no faltan para hacerse a las personas y eso cuesta ahí está la vacuna como dije al inicio que ya tiene en la mano nuestro país eso cuesta ahí están los medicamentos que nuestros científicos han fabricado para enfrentar y salvar vidas en esta pandemia que muchas vidas que ya han salvado ¿de dónde sale todo eso? de este dinero claro que sí porque si usted no tiene dinero líquido si usted no tiene divisa ¿cómo va a comprar la materia prima? pero es más ¿por qué no hablan de la cantidad de veces que los barcos de materia prima han estado llegando aquí a nuestro puerto y los han hecho regresar porque ha existido una llamada desde el departamento de estado norteamericano a la naviera está bueno ya de mentiras que ya la gente no muerde con esa oigan terroristas que le pagan a esta gente se les está gastando el cucu ya a las 12 del día nada más sale y hace cucu una vez lo debía hacer 12 veces hace una cucu la garrapata se está quedando simpática no me cabe duda porque para hablar estas cosas tan irracionales es que anda muy mal bueno yo lo sé mi gente lo de la ayuda humanitaria los tiene totalmente descolocados porque en sus mentes perversas en esos sueños húmedos que les he dicho que ellos tienen ellos pensaban que iban a dar un batazo con esta mentira que le iban a poner la pelota del lado del gobierno cubano que iban a generar una crisis en Cuba oye los cubanos estamos curtidos ya contra la mentira ya los cubanos no mordemos con esa oye es que ni los de allá cojero ustedes vieron cuanta gente del lado de allá ha reaccionado a esta mentira y les ha dicho oye no me hagas pasar por bobo a ver enséñame los papeles enséñame el video montando la carga enséñame tú todo lo que tú dijiste que ibas a hacer que razón hay para no enseñarla entonces ellos mismos se están asfixiando en su propio veneno mi gente es como la historia del pasaporte les traigo una sorpresa hoy tengo unos amigos miren ustedes se acuerdan de Pocholo el amigo mío del aeropuerto bueno Pocholo ahora como el aeropuerto ustedes saben que está medio cerrado bueno era la jevita de Pocholo hizo un canal de youtube empezaron esta semana se llama avispero cubano hicieron su primer programa un programa cortico pero Pocholo y su novia fueron directos al tema de los pasaportes y demostraron en su primer programa que los pasaportes que están cortando es falso porque mi gente el pasaporte actual tiene rasgos que son difíciles de omitir pónselo Albert estudió si muchos indignados que si bla que si el pasaporte no sirve que si a Cuba no voy más y rara a romper pasaporte pero ahí yo me levanté y me puse a buscar mis pasaportes viejos y ustedes saben que esos caras de papa estaban rompiendo pasaportes vencidos qué clase de carepapas son a ver a ver que rompanlos de verdad aquí les traigo una prueba para no hacer muy largos videos ustedes ven al tipo este listillo cubano dice que se llama miren bien avispitas ven como el carepapa S tapa con su manito los datos del documento pero para mí que tengo un pasaporte viejo es fácil decirlo mira ahí arriba donde dice pasaporte en español y abajo en inglés más la foto vieja esa toda despincelada los pasaportes de ahora fíjate bien el que yo tengo ahora válido nada más dicen pasaporte y república de cuba al lado y la foto es digital que no sea cara de papa y que romper nuevo dale que ese pasaporte es de cuando el murro era de palo como la cara del tipo este ven avispitas como son unos caras de bate a esta gente como dice el guerrero no se les puede creer nada lo vieron mi gente todos esos que han picado el pasaporte y este listillo que no es tan listillo evidentemente es un brutillo quiero verte en cuba brutillo tú ya rompiste el pasaporte eh tú te hiciste gracioso ¿verdad? se supone que no vengan más a Cuba ¿verdad? porque si tú rompiste el pasaporte no debes tener documento de entrada a Cuba imagínate tú que problema para ti brutillo porque yo no te tenía en mi mira telescópica pero déjame decirte brutillo que entraste en ella con la graciacila esta te descubrieron la gente del avispero te descubrieron a ti y a los demás vieron mi gente que todo esto de los pasaportes es mentira y de las grandes eh pero la mentira tiene patas cortas y aquí tenemos otra demostración más de la fake news de las mentiras que constantemente le está pasando por las narices la garrapata de potrero a sus seguidores idiotas ahora mi gente no sé si ustedes vieron que la garrapata de potrero se está metiendo en un terreno complicado eh ponme a ver estudio lo que está diciendo miren miren lo que se está metiendo ahora esto tiene que ver con la frustración que él mismo reconoció ustedes lo vieron en las palabras donde manda a atacar a nuestros pastores y a nuestra iglesia ustedes vieron que él reconoce que ellos están frustrados bueno miren por donde le ha dado la frustración ahora por decir que en Cuba se está preparando oigan esto un éxodo masivo y decir que esto tiene que ser considerado como una invasión por Estados Unidos y lo que haría Trump y Ponce lo hace Ponce Estados Unidos no está dispuesto a aceptar un éxodo como el 94 o como las crisis que han venido después si esto sucediera si esto llegara a pasar antes de noviembre tal y como se prevé que suceda yo creo que Estados Unidos debe considerar un éxodo masivo en gran escala lo debe considerar como invasión por parte de la dictadura cubana en territorio norteamericano y creo que la administración Trump haría lo que finalmente están obligando a hacer antes de noviembre se está planificando un una gran crisis migratoria y quien la está planificando es la dictadura cubana lo vieron mi gente déjenme decirle compañeros del FBI compañeros de las agencias de inteligencia en Estados Unidos ustedes están en la obligación de tomar medidas con esto Alexander Otaola Casals está incitando desde las redes sociales un éxodo masivo desde Cuba hacia los Estados Unidos aprovechando que aprovechando la situación económica mundial porque no es en Cuba nada más hay una situación económica mundial muy grave y miren cómo manipula las cosas para incitar algo tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como un éxodo masivo desde cualquier país ustedes no saben está tácito en su mensaje otra más otra más yo espero que ustedes tomen medidas con estas cosas porque miren para lo que este ser despreciable está cogiendo las redes sociales y con esto mi gente es lo que está tratando de virar también de virar las críticas que han recibido ellos por no apoyar a los cubanos que están en la frontera trata de echarle la culpa a Cuba miren esa gente la mayoría han salido de forma legal de Cuba por su aeropuerto con una visa para el país que han ido bueno después han decidido aventurarse en el tema este del trasiego entre países para tratar de llegar a Estados Unidos eso es una responsabilidad individual de cada quien pero salieron legal de este país por lo tanto este país no promueve ningún éxodo hacia ningún lugar ahí pone un video de un grupito de cubanos en Costa Rica caramba nunca he visto la garrapata de potrero Ape poner videos de personas que se meten en las caravanas que salen de Honduras de Guatemala donde se suman después mexicanos se suman de todos los países de Centroamérica para emigrar de El Salvador para emigrar a Estados Unidos y en esas caravanas ustedes lo saben hay decenas y decenas de miles de personas ahora mi gente para que ustedes vean que el guerrero no miente ponme al ver estudio lo que dice la garrapata porque como ustedes saben que la garrapata es bruta ella dice y se contradice ponme lo que dice y es importante que desde ya se empiece a responsabilizar inmigración en la frontera los gobiernos por donde pasan los cubanos y que se empiece definitivamente a dar una solución a esto que ya está pasando miren los cubanos en Costa Rica es terrible de verdad lo que están pasando nuestros hermanos es terrible y fíjense si todo esto viene preparado desde Cuba que estas ciberclarias que decían no queremos la ayuda la ayuda viene envenenada mencionan los cubanos en las fronteras como verdaderos destinatarios de esa ayuda hay algunos de ellos que se atreven a decir mándenle esa ayuda a los cubanos en la frontera lo vieron mi gente como reconoce que todo este lío es porque la gente le ha estado diciendo que nadie ayuda a estos cubanos y es verdad oye si tenían esa ayuda humanitaria tan poderosa no era mejor mandársela a esas personas del video que él ha puesto en su programa que están allí en Costa Rica y ustedes vieron que él mismo le reconoció todo lo que está afectando a esa gente pero no es más lo que dice todo lo que está pasando esa gente mira cómo están los cubanos en Costa Rica ahora mismo estos cubanos pueden morir por cualquier situación por el clima por una picada de un animal venenoso en las manos de un coyote en la mano de un militar que le dé un tiro en las manos de las maras de las pandillas los cubanos pueden morir ahora mismo de mil maneras lo vieron mi gente caramba a estas personas que hay que enviarle una ayuda humanitaria entonces miren cómo él reacciona él reacciona tratando de crearle un problema internacional a los Estados Unidos espero que el FBI tome cartas en este asunto ahora mi gente les tengo unas breves del piste Avila ustedes saben que no puede faltar mañana le traigo otras más otras subnormalidades más pero resulta que anoche un seguidor parece que bastante cercano al piste me manda el programa donde el piste supuestamente hace un análisis del destino de las finanzas de Somos Más parece que les llegó profundo la directa de Keila y mi programa de anoche es que está muy claro recuerden compañeros del FBI recuerden que Eliezer Avila Sicilia le está robando al fisco está dejando de declarar ganancias de decenas de miles de dólares para no pagarle al fisco en Estados Unidos yo el guerrero cubano lo denuncio formalmente en las redes sociales y mi gente para que ustedes vean en lo que anda el vistecito les voy a poner un par de fragmenticos porque tengo que dejar un tiempo para lo que traigo bien importante que les comenté al principio de cosas que él dice en ese programa bueno mira si ese programa empieza bien y es sincero que oigan lo que dice el vistecito Ávila sobre la mentira y cuando un amigo le pregunta que si a él hay que creerle las cosas porque él las dice pónselo 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 a Perestudio porque la gente no tiene por qué confiar en uno sin embargo sin embargo una vez alguien un amigo le preguntó bueno eso hay que creerlo porque tú lo dices sí hay que creerlo porque yo lo digo y sí Rodile hay que creerlo porque yo lo digo aparte de todo lo demás lo vieron mi gente bueno creo que ahí está demostrada la veracidad de aquel programa dice el vistecito que sí a él hay que creerle porque lo dice él mira que es interesante y ustedes vieron como también le responde a Rodile y le dice y sí Rodile hay que creerlo porque lo digo yo o sea porque lo dice él y a todo el mundo tiene que creerle que equivocado está el vistecito si fuera otro tipo de persona pero él que tantas mentiras le hemos demostrado imagínese usted un mentiroso exigiéndole a los demás que tienen que creerle ahora mi gente ahí mismo en ese programa dice el vistecito que hay una palabra la de él ¿no? que tiene un valor y que es la cuidado pónmelo a Perestudio échense esto mi gente pónselo a Perestudio porque hay una palabra que tiene un valor y que le hay cuidado con la vida desde que nació lo vieron mi gente eso es mentira como Guerrero sí mi gente miren dice él que su palabra tiene un valor y que él la ha cuidado con la vida desde que nació pón a Perestudio al mismo vistecito desmintiéndose por favor forma parte del debate de los jóvenes revolucionarios de hoy que nos reunimos para discutir un grupo de cosas para convencernos más para comprometernos más y para tener más argumentos pero cabría analizar si realmente el pueblo de Cuba era casi todo analfabeto sabía qué es lo que era comunismo qué es lo que es socialismo qué es lo que es esas cosas entonces la gente simplemente apoyó a Fidel que te digo una cosa su actitud revolucionaria no es más que admirable desde mi punto de vista si yo hubiese vivido en aquella época yo hubiera pertenecido al ejército rebelde y hubiera disparado contra los tiranos lo hubiera hecho sin ningún problema yo creo que yo soy un revolucionario y ahora soy más revolucionario que antes posiblemente en este momento es cuando realmente esté actuando como un revolucionario que de cierto modo nos miramos por dentro revisamos nuestros conceptos es para construir mejor el socialismo y no para destruirlo y para las cosas que hay que arreglar y las que hay que cambiar o las que hay que revisar lo haremos dentro de la revolución yo no estoy dispuesto a dar mi vida por nada en el mundo de hecho yo estoy dispuesto más que todo a vivir por Cuba a vivir para Cuba yo creo que le hago mucho más falta a Cuba vivo que muerto me dicen bueno porque si tú no estás dispuesto a dar la vida tú no eres un verdadero opositor no eres un verdadero patriota y yo dije y lo repito que yo no estoy dispuesto a dar la vida pues prácticamente por nada que hay una cosa no solamente es que nosotros estamos dispuestos también a darnos los golpes juntos con nuestro pueblo lo vieron mi gente bueno que palabra donde está la palabra de Pisté usted la ve por algún lado todas esas cosas que dice ahí en diferentes momentos de su vida por cierto él las ha cumplido es alguien en quien se pueda confiar en su palabra me parece mi gente que los hechos hablan por sí solos hay que creerle porque lo dice él la respuesta la dio él mismo mi gente para cerrar hoy ustedes han visto en estos días que se ha estado utilizando unas imágenes de un hecho en Arroyo Naranjo donde supuestamente vuelven a la cara a los policías de Cuba pobre policía de Cuba oye mira que por ahí dan tiro golpe palo y ningún medio de prensa habla de eso ahora que en Cuba se pare cuatro gente gritar en una esquina que ya lo que se forma es lo que se forma bueno hace días que están atacando a los policías de Cuba una supuesta golpiza que le dieron a un menor de edad y a su padre el video que ponen es solo un grupo de mujeres discutiendo con unos policías ya por lo que me han explicado que tengo buena información de esto me han hecho llegar cosas buenas sobre esto por lo que me han explicado ya el momento en que se graba ese video había pasado todo ya había ocurrido todo ni siquiera los principales actuantes estaban ya allí en el lugar y les explico mi gente yo quiero que ustedes vean cuantos medios de prensa mintieron sobre este hecho utilizaron manipularon esas imágenes sin el más mínimo conocimiento sin investigar absolutamente nada ahí se sumaron todos ahí está cibercuba ahí está gusanos por el mundo no podía faltar la plataforma de Jordan Sedeño la más mentirosa entre las mentirosas cubita nao que no le bastó y después salió con un video de una supuesta tía del chiquito desde un tercer país defendiéndolo cuando no sabe absolutamente nada de lo que ha ocurrido en Cuba pero mi gente el guerrero les trae la última yo no voy a decirle porque sobraría decirle que todo eso que están diciendo esos sucios medios es mentira les cuento que sucedió allí y les pongo un testimonio que desbarata todas esas falacias mi gente allí lo que ocurrió fue que este hombre el padre del niño el cual por cierto acusa a la propia familia de actuar en diversas ocasiones de forma violenta contra el propio muchacho que ya no es tan muchacho el muchacho tiene un tamañón déjenme decirle que tendrá 15 años pero el tamañón que tiene está en la Córdoba Gardín en el alto rendimiento boxeador del alto rendimiento de Cuba con un tamañón bueno el padre el jefe de sector le llama la atención y le pide su identificación este hombre lejos de acatar la solicitud policial lo que hace es comenzar a agredirlo de palabra el jefe de sector al ver que el hombre no entendía comienza a emprender las acciones para detenerlo y en eso viene el chiquito este que dicen que tiene 15 años que es un muchacho grande pero que al final es una víctima de su padre no voy a hablar más del muchacho es una víctima de su padre viene de espalda el jefe de sector el jefe de sector le queda de espalda y le da una galleta por la cara al jefe de sector hay policías que vienen a ayudarlo y este muchacho boxeador le da una trompada en el ojo a otro policía ven acá si eso pasa en Estados Unidos como termina si aquí hemos visto muchachitos de 3, 5 y 6 años esposados en Estados Unidos y que le han puesto una bolsa de nylon en la cabeza cuantas veces no hemos visto eso aquí sin hacer nada dime si en Estados Unidos ese grandulón le da una galleta a un policía y le mete una trompada en el ojo a otro por supuesto que hay que reducirlo a la obediencia hay que detenerlo que fue lo que hizo la policía a él y al padre pero mira si la policía tuvo paciencia que donde lo llevaban detenido dicen que seguían profiriendo amenazas insultos etc hasta que en la estación policial se le dio un tratamiento exquisito a esas personas un tratamiento exquisito pero quien lo dice guerrero es el guerrero no mi gente yo les traigo a ustedes hoy en este programa el testimonio de la abuela materna del niño si esa que lo crió hasta que desgraciadamente la mamá del niño una buena persona un niño con una buena crianza falleció y al fallecer su mamá la patria potestad quedó en las manos del padre alguien que nunca ha trabajado que le ha dado golpes a este joven lo ha criado en la violencia y desgraciadamente miren como actúa en la actualidad ponme Adver Studio ponme completo el testimonio de la abuela del niño para que mi gente escuche la verdad sobre este asunto y una vez más ustedes se percaten que a todos esos medios de prensa plataformas de Youtube todo lo que hay en las redes sociales que habla de Cuba que se dedican a atacar a Cuba no se les puede creer una palabra pónselo a Ambre Studio soy la abuela materna del menor Adrián Tresmeida Ricardo el tío del suceso fui atendida por el jefe de la unidad el compañero coronel jefe de la unidad me atendió lo primero que hizo fue preocuparse por la salud del muchacho y sin el conocimiento profundo de que había pasado y sin instrucción la indicación que le dio a otro coronel que había junto con la compañera de menor volví a ver al niño volví a entrevistarme con él todo el tiempo estuve al lado de mi jefe junto con los compañeros de menor que le hicieron la exploración entregar el que no hay identidad podar el número para confirmar la identidad no conllevaba a crear esta situación que era evitable que la burla que el choteo eso es y respeto y genera con su hijo que esto podía haber sido evitable que si hay un responsable hay un responsable que fue su papá ese es el mensaje que hay que respetar es el mensaje que hay que cooperar es el mensaje que hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo o combatir algo que es mucha perdón sencillamente que el cubano tiene que ser resiliente hay que afrontar los hechos hay que reconocer el error porque la agresividad la violencia genera violencia y la violencia cometida por su papá que fue el primero en dar el mal un tazo por su papá que fue el primero por actuar violentamente contra el policía a sabiendas a sabiendas de que el hijo lo iba a defender fue lo que generó este conflicto que nosotros esperamos nosotros lo esperábamos yo como abuela esperaba de que un día él utilizara a su hijo para crear situaciones eso es lo esperado que tú y es el que es la comprensión de todos los ciudadanos con vergüenza y con prestigio que conocen como se educó el niño como se forman el niño que conocieron la educación de la madre que conocen de la educación del tío de la educación familiar de saber cómo en este hogar se crió Adrián y cómo Adrián en estos momentos con la influencia negativa que tiene de las familias paternas que dicen ellos que legalmente les corresponde se están perdiendo todos los valores que su mamá le firmó es un crimen es un crimen ¿lo vieron mi gente? creo que huelgan en los comentarios otra mentira más y otra verdad más del guerrero al desnudo mi gente mañana seguimos mañana vengo a desmentir otra fenómeno dura guerrero si dura también mi gente les deseo muchísima salud y mañana mañana nos vemos